DJ Ricardo González Llegamos hasta el otro lado Por eso estamos coronados Tenemos todos controlados Y el party aquí sigue activado Fue mucha la lucha Hoy ya estamos listos pa' rusar Se siente en la gente La felicidad está presente Fue mucha la lucha Hoy ya estamos listos pa' rusar Se siente en la gente La felicidad está presente La te prendió el ambiente La gente por todos lados Con una cerveza en la mano Todo el mundo grita de boca Estamos activado, estamos activado Manos arriba que estamos activado Estamos activado, estamos activado Las mujeres haciendo el pasito en la rusa Y los manes mandando riquete Ahora quiero escucharte Saca tu bandera Manos en el aire Grita loquera Alegría pa' tu cuerpo Como macadena Lucia ya vamos Ya poco espera Transforma la ponchera Te enseñaré como lo hago Pero antes sirve un trago La rumba está buena Panda buena y sano Así que manda que yo pago Veo mujeres buscando posiciones Manos al pecho con las palmas sin tensiones Tú, no me digas que no Sé muy bien que a ti te gustó Tú, no me digas que no Sé muy bien que te gustó Ya se prendió el ambiente Veo gente por todos lados Con un ice en la mano Todo el mundo grita de boca Estamos activado, estamos activado Manos arriba que estamos activado Estamos activado, estamos activado Las mujeres haciendo el pasito en la rusa Y los manes mandando riquete Las mujeres haciendo el pasito en la rusa Y los manes mandando piquete Me gusta la rusa Yo piqué Genios musicales Y ahora nos vamos pa' Rusia Wendy's es el único rojo Con buco randas de su enlaza Y el bollo aquí Si se forma la fiesta Que está el king Mista Yo piqué Quería que la gloria es pa'l rey Pa' ustedes no hay play DJ Ricardo Gonzalero